Y bueno, ya llegó el momento de trasladarnos hasta la otra costa del país con nuestra queridísima Jessy Hernández, quien nos tiene un informe completo del gran evento musical al que puso a bailar a la gran manzana. Familia, celebramos por adelantado el mes de la hispanidad desde el Congreso Internacional de la Salsa en Nueva York. Un evento único en su edición 21, donde se reconoce a este género musical como un estilo de vida. Es como una vitamina. Cuando uno piensa en sus raíces, inmediatamente piensa en la salsa porque hay historia. La salsa para mí es una representación física de la cultura latina, de nuestra música, de nuestra comida, de nuestra energía, especialmente aquí en Nueva York, la capital de la salsa. Aquí creció la salsa, empezó en África, viajó a Cuba, viajó a Puerto Rico, pero cuando llegué a Nueva York es cuando de verdad le dieron más poder. Con múltiples actividades y presentaciones, la gran manzana celebra el centenario de Tito Puente y reconoce a figuras de la talla de Isla Lupe, Ralph Irizarry y Celia Cruz. Es un evento grande, los llegan bailarines de 40 países, de Rusia, del Japón, de Venezuela, de Ecuador, muchos de los Estados Unidos, muchos de Nueva York. 40 talleres de diferentes estilos de baile de salsa. Este es un evento que nosotros queremos continuar ofreciendo a la comunidad y que todos los apoyen. Por segundo año, este congreso unió sus esfuerzos con el Museo Internacional de la Salsa, una organización sin fines de lucro que busca abrir un espacio permanente en el Bronx. Cuando yo vi eso, instantáneamente yo dije, no, tenemos que trabajar juntos porque yo siempre he querido traer la parte educativa al congreso. Siempre ha sido de música, siempre ha sido de baile, pero yo creo que es muy importante tener la parte educativa de donde empezó todo. Es como un matrimonio en realidad. Juntos sí vamos a hacer algo muy poderoso. Ha sido una vida bien larga en el mundo de la salsa, ha dado una economía a mi familia, ha dado representación de mi cultura. Hemos viajado del mundo completo representando a la salsa de Nueva York y también obviamente es un orgullo representar nuestra cultura en todos los países que hemos visitado. El significado de la música, el sabor que tiene la música, el sazón. En realidad que cuando uno escucha la música salsa, aunque tenga un día malo, el cuerpo, la mente, la actitud, la personalidad cambia completamente. Hay un futuro grande para la salsa. La salsa forma una parte indiscutible de nuestra herencia latina e hispana y compartirla con el mundo es uno de nuestros legados culturales más especiales. Regreso con ustedes.